gente milenial magazine este 25 de enero se estrena mis reyes contra godines una película que van a romper todos los estereotipos de estas tribus y para ello estoy con parte de los protagonistas álex damarino diana bovio y pablo like cómo están muchas gracias muy bien muy contento de estar acá oigan esta comedia va a dar mucho de qué hablar les comentaba antes de iniciar que cuando me enteré del título dije esto va a ser un pastelazo va a ser siempre irnos como a los prejuicios no a onda de juzgar y demás pero la ven la vimos y realmente es un retrato que presenta a estas dos tribus pero sin satanizar sin decir ni uno es bueno ni uno es malo estamos hablando de seres humanos en distintas situaciones en la vida y la vida es así la vida no es de gente buena y gente mala yo creo que todo mundo hemos hecho de todo y todo el mundo tenemos un lado hay un lado b esta película de pronto pues eso es lo que refleja refleja a ocho seres humanos que están pasando en un momento especial cada uno de su vida cada uno tiene una situación que está viviendo y que lo lleva y lo pone en el lugar en el que está hoy y estamos viendo que no es una comedia de pastelazos y no es una comedia que se va a lo simple y a lo fácil no es una comedia que humanamente y en equipo entre todos nosotros pudimos crear si bien el título se puede ser atractivo puede hacerte así como tal mi reyes contra godinez creo que lo que hacemos con esta peli es darle justo la vuelta a ese versus no este porque todos hicimos personajes como creo que muy entrañables y yo me hice un personaje muy entrañable pero de verdad creo que es una película muy empática es una película aparte de ensamble no es una pareja protagónica y todo lo que pasa alrededor sino que son ocho personajes con los que creo que todos nos podemos identificar o podemos identificar a alguien que conocemos porque todos tenemos un mi rey en la vida o somos un mi rey o somos un godín o somos mi rey godín o godín mi rey entonces este creo que creo que es lo bonito que tiene esta peli que le da la vuelta a esta polarización por así decir exacto que además es importante decirle a la gente a ver no es una lucha de clases no es una lucha de pobres contra ricos no eso hay hay que resaltarlo es una historia en la que se resalta de alguna manera el valor que tiene cada una de las tribus y que complementados puede generar un cambio sí pero esos eran los grandes retos de la película como que justo en ese proceso durante el proceso que estuvimos haciendo fuimos muy cuidadosos de no poner a un bando más arriba que el otro y que no fuera una cosa precisamente de clases sociales y al contrario hacer como dos bandos realmente entrañables o sea que tú salgas de la película y digas como de no sé qué quiero hacer no sé qué quiero hacer si mi rey o godín porque los dos están muy chidos y si lo ves en el fondo es una misma generación o sea porque todos son como de la edad una generación que está tratando de salir adelante que está por una misma meta y que tiene como de cierta forma la desaprobación de de la generación de arriba no y lo único que quieren es salir adelante y se dan cuenta que justo tienen más en común de lo que ellos pensaban y creo que lo padre de justo regresando a lo del título y un poco lo que están platicando esta cosa de que el título saca el prejuicio que tiene uno sabes porque si lees el título y nada más lo lees así pues es son son mis reyes contra godines pero saca todas las ideas que tienes de los mis reyes y de los godines y creo que lo que está tan bonito de la película es el hecho de que es justamente resalta este contraste para después sacar una unión y eso lo hace bueno van a ver a través de la historia una historia muy divertida una historia que tiene momentos de mucha mucha risa y con un elenco que creo que justo como está diciendo regina cada quien aportó un poco al su personaje de de seres humanos más que estereotipos y creo que eso es muy importante justo para que funcione este mensaje buenos días que no habito feliz o miguito de semana si es un riesgo hablar de estos temas sobre todo por los prejuicios que existen como tú dices tú a lo mejor escuchas me ríes contra godines y ya dices hay acá hay una antinomia es algo que va a tener como que una cosa o la otra no es el cliché etcétera pero te das cuenta que cuando le das la oportunidad se puede fácilmente convertir en un placer culposo si se quiere porque es una es un retrato muy fiel a la realidad como como comentabas pero además creo que rompe con lo que uno vaya a pensar digo creo que migrés contra godines retrata por ejemplo a una mujer empoderada no retrata una mujer bastardeada no porque son mujeres que si te das cuenta manejan la oficina no maneja el mundo mi rey son mujeres que realmente tienen un rol que va muy de acuerdo al rol que ocupa la mujer hoy en la sociedad y de la misma forma pasa con los mis reyes y con los godines no que se complementan que se necesitan hoy un empresario no puede sacar adelante solo su empresa necesita de la gente que trabaje y que que sea gente que trabaje estando reconocida de alguna forma entonces llevar al cine a los godines demuestra que el godín también es un poco mi rey y que el mi rey también es un poco godín no porque estoy seguro que en las salas de cine va a haber gente de todo tipo de clase social sentada viéndolo riéndose y entendiendo que todos formamos parte de todo y creo que eso es lo interesante y creo que es lo que hemos cuidado mucho en este en este proyecto que tenemos entre manos y que lo hicimos con mucho amor que además le da mucho la vuelta al discurso de odio que estamos viviendo la polarización que de pronto este país vive es exactamente eso no el darle la vuelta y si no se les ocurre como pues ahí les damos una opción no de cómo 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 darle como sociedad exactamente pablo la primera vez que hace cine y no haces que no habías hecho comedia no es difícil manejar la comedia porque bien puedes caer en esta parte de el pastelazo el que digan la comedia creo que hacer reír es mucho muy muy difícil hacerlo hacerlo bien por lo menos no y yo la verdad es que al principio te lo pueden decir todos mi primer día fue de terror o sea no fue una comedia para mí era una película de terror todo todo yo tenía mucha presión yo tenía muchas ganas de hacerlo bien de hacerlo lo mejor posible de soltar el cuerpo tenía unos enormes al lado de mí de verdad todo el elenco no sabes lo que son son los monstruos estas personas en el set y me sentía muy responsable también no de estar ahí de que me se me ha dado la oportunidad aunque de pronto entendí muchas cosas en el proceso el día siguiente mi primer día o sea mi segundo día fue muy disfrutado y de ahí para adelante cada día más sabes la pasé mejor nada más cada día sí fue mi primer es mi primer peli es la primera vez que que comparto mi trabajo en la pantalla grande con el con el público tengo muchos años haciendo lo de otra manera pero pero creo que además mi debut en el cine fue donde tenía que ser con una peli de ese tamaño de esta índole y con estos actores con el director creo que todo se dio para que para que fuera un gran proyecto pero vamos a cambiar no sabe nada y quiere venirnos a decir qué hacer al final es el jefe y regina te avientas unas escenas bastante candentes con mi amigo dani de repente somos actores no y la y la y retratamos la vida y en la vida pues uno es candente no hace lo que dice tu personaje en la escena pues sí pues ni modo ni modo no pero aparte dani y yo nos conocemos desde hace un rato hemos trabajado juntos mucho y creo que qué mejor que toque alguien con que que conoces y que respetas y etcétera entonces este pues sí así es es una gran diseñadora está heavy no amigo renche es un experto en mercadotecnia no jala las redes güey ni insta ni facebook no no hay internet y mis socios shimon es judío y eso que tiene que ver imagínate las ventas papá yo no he vendido nada de mi puta vida güey te viene de origen ahora si tuviéramos que armar una playlist del mi del mi rey pablo cuál canción no faltaría cuál canción no faltaría para el mi rey cuando caliente el sol el godín que se respeta que es lo que nunca le hace falta su gafete su gafete y un godín que se respeta que nunca falta en la oficina un godín que se respeta siempre trae su topper o sea obviamente godín que se respeta frase típica godín que se respeta frase típica este a quien le toca la tanda a quien le toca la tanda godín que se respeta frase típica ya va a ser quincena ya va a ser quince eso es buenísimo porque es el que tiene ese es mi tinga si esperamos este 25 de enero en muchísimas salas de todo el país ni reyes contra godín es no se la pierda hola público nos invitamos los invitamos este 25 de enero a ver mis reyes contra godín es si no se la pierdan se la van a divertir 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 muchísimo salen más de mil salas y nada más para caminar para estar con mis compatriotas aquí que no sabemos de cuantas sí pero se van a divertir es para ustedes y si se divierten la mitad de lo que nosotros nos divertimos haciéndola estamos de gane así que vaya y pues bueno el éxito y las que vengan porque es un año importante para ti también sí señor bendito dios yo soy marco river y nos vemos en la siguiente milenial magazine me acaba de llegar un mensaje del tímido aviéntate carnal es gente decente no te van a robar parte ni que te vas a meter con cartera valedor